Vacunas para viajar a Nicaragua Las siguientes recomendaciones son para viajes a Nicaragua. Idealmente, todos los viajeros deberán visitar, ya sea su médico personal o ir a una clínica de salud de viaje, de 4 a 8 semanas antes de emprender el viaje para obtener vacunas y medicamentos que puedan necesitar. Debes estar al día con las vacunas de rutina durante el viaje a cualquier destino. Algunas vacunas también pueden ser necesarias para el recorrido. Vacunas de rutina para todos los viajeros Para viajar a cualquier lugar del mundo e incluso para quedarte en tu propio país, deberías ponerte las vacunas rutinarias. En estas se incluyen la vacuna contra el sarampión, las paperas, la rubeola, la difteria, el tétanos, que debe recordarse cada 10 años, la tosferina, la varicela, la vacuna contra la polio y tu vacuna contra la gripe estacional, que debe ponerse una vez al año, ya que las cepas varían. Vacunas para la mayoría de los viajeros Además de las vacunas rutinarias, deberás ponerte otras vacunas para tu viaje y llevar contigo medicinas porque hay un riesgo de estas enfermedades en Nicaragua, el país que vas a visitar. Vacuna contra la hepatitis A Puedes contraer la hepatitis A a través de los alimentos o el agua contaminados en Nicaragua, independientemente de dónde vayas a comer o a hospedarte durante tu estancia en el país. Vacuna contra la fiebre tifoidea Puedes contraer la fiebre tifoidea a través de los alimentos o agua contaminados en Nicaragua. Como ves, se propaga de la misma forma que la hepatitis A. Vacunas para algunos viajeros Además de las vacunas anteriormente mencionadas, debes discutir con tu médico exponiéndole previamente tu plan de viaje para que pueda aconsejarte sobre las vacunas y medicamentos extras que puedes necesitar durante tu estancia en el extranjero. Algunas de las preguntas que te puede formular tu médico son ¿Dónde vas a ir? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte en Nicaragua? ¿Qué tienes pensado hacer allí? ¿Cuál es el objetivo de tu viaje? Etcétera. Vacunas contra la hepatitis B Esta es una vacuna de tres dosis. La segunda vacuna se administra uno o dos meses después de la primera dosis. Y la tercera dosis es de seis a doce meses después de la primera dosis. Habla con tu médico sobre la dosificación acelerada y la vacunación combinada de la hepatitis A. Malaria La malaria es una enfermedad que se contagia por las picaduras de mosquito. Así que si quieres prevenir esta enfermedad, deberás evitar al máximo las picaduras. Puedes pedirle a tu médico que te explique cómo hacerlo. Al viajar a Nicaragua es posible que tengas que tomar medicamentos recetados antes, durante y después de tu viaje para prevenir la malaria en función de tus planes. Vacunas contra la rabia La rabia se puede encontrar en perros, morciélagos y otros mamíferos en Nicaragua. Por lo tanto, se recomienda esta vacuna para los siguientes grupos de viajeros. Los viajeros que participan en actividades al aire libre y otros, tales como camping, senderismo, ciclismo, turismo de aventura y espeleología, que los ponen en riesgo de mordeduras de animales. Las personas que van a trabajar con o alrededor de los animales, por ejemplo, veterinarios, profesionales de la fauna y los investigadores. Las personas que están tomando viajes largos o se mueven a zonas remotas en Nicaragua. Los niños, ya que tienden a jugar con animales. Vacuna contra la fiebre amarilla No hay riesgo de fiebre amarilla en Nicaragua. El gobierno de Nicaragua requiere una prueba de vacunación contra la fiebre amarilla solo si viajas desde un país con riesgo de fiebre amarilla. Recomendaciones Es muy importante que los viajeros que van a visitar Nicaragua se vacunen. Tomen medicamentos antimaláricos. Coman y beban con seguridad. Eviten las picaduras de insectos. Se mantengan alejados de los animales. Reduzcan su exposición a los gérmenes. Eviten compartir fluidos corporales. Y eviten el equipo médico o cosmético no estéril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!